Hola canallas, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal de YouTube de Mundo Central, final del mercado de pases de verano para el conjunto de Miguel Ángel Ruso y sobre el cierre, sobre lo último, termina llegando el lateral derecho que tanto quería reforzar Miguel Ángel Ruso, el puesto que faltaba para terminar de completar el plantel de cara lo que va a ser esta primera mitad del año donde Central tendrá la Copa de la Liga, la Copa Argentina, Copa Libertadores a partir del mes de abril y las primeras jornadas del torneo de la Liga Profesional que después se va a cortar obviamente por la disputa de la Copa América 2024 en los Estados Unidos. Vamos a estar hablando un poco más de cómo llega este último refuerzo, el quinto de este mercado de pases vamos a estar hablando también del partido con Independiente Rivadavia porque ya está confirmado el día, el horario y dónde se va a jugar el encuentro ante la Lepra-Mendocina que obviamente debía jugarse en el Gigante de Arroyito y que por ya lo conocido y lo que hablamos en el video de ayer, bueno, el motivo por el que no se jugará en el Gigante de Arroyito. Antes que nada, como siempre, los invito a dejar su like, a suscribirse al canal, activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subimos un nuevo contenido y lo importante, como siempre, que compartan el video para que podamos llegar a cada vez más personas. Como decías, estamos muy cerca de llegar a los primeros 5.000 suscriptores una marca inicial que nos propusimos para este 2024 con el objetivo final de arañar, de llegar o de poder superar los 10.000 suscriptores en el canal de YouTube. Metiéndonos en el desarrollo del video, la noticia más importante del día pasa por la llegada del último refuerzo que va a tener el plantel de Miguel Ángel Ruso. Se trata de Manuel Coronel, el lateral derecho de 27 años, proveniente de Banfield, a cambio de 900.000 dólares por el 50% del pase. En las próximas horas firmará contrato hasta diciembre del año 2026 y se pondrá a las órdenes de Miguel Ángel Ruso. Futbolista que conocemos, que recientemente estuvo en la ciudad, claro, el martes de la semana pasada, en realidad el martes de esta semana, estuvo presente en el Gigante de Arroyito, jugando con su Banfield ante nuestro Rosario Central en ese 0 a 0 que presenciamos hace días atrás. Bueno, en definitiva parecía que en un momento el pase se caía, recordaban ustedes en la previa hablábamos de que Banfield pedía 3 millones de dólares por el 100% del pase. Había un compromiso de la dirigencia del conjunto del sur del Gran Buenos Aires de venderlo en este mercado de pases y bueno, en el epílogo del mercado, Central termina concretando la llegada al lateral derecho de 27 años, oriundo de Tucumán, que jugó toda su carrera en Banfield. Banfield tuvo en el 2019 un breve paso por Brown de Adrobé, pero su gran cantidad de años en el fútbol los ha desempeñado en Banfield, donde acumula 129 partidos jugados, dos goles para el lateral de 27 años que se sumará al plantel de Miguel Ángel Ruso y será la alternativa de Damián Martínez en el lateral derecho que en los próximos días tendrá el alta médica y seguramente volverá a sumar minutos. Así que, una gran noticia para Ruso. En el cierre del mercado de pases estaban allí las dos opciones, la de Coronel, había aparecido en las últimas horas también el nombre de Federico Vera, el lateral derecho de Unión de Santa Fe, pero a último momento la dirigencia del Tateñe con Luis Espana a la cabeza y también la presencia del Kili González decidieron que el futbolista no salga en este mercado de pases. Así que Central reflotó rápidamente las negociaciones con Banfield y se llegó a un acuerdo para comprar el 50% del pase del futbolista. Así que Central baja la persiana al mercado de pases de verano con la incorporación de Franco Ibarra, de Mauricio Martínez, la aparición de Agustín Bravo, la llegada obviamente de Abel Hernández y ahora el arribo de Emanuel Coronel para estos cinco refuerzos que ha sumado Central para esta primera parte del año. Hablando del partido con Independiente Rivadavia pensando en lo que se viene, confirmado entonces el próximo jueves 8 de febrero a las 19.30 horas, no 21.15 como estaba estipulado, Central recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Único de San Nicolás. Allí será la sede del partido donde Central ha podido acordar para hacer de local. Hubo una reunión en las últimas horas entre la dirigencia, la seguridad de la provincia de Santa Fe y la PROIDE, el organismo que nuclea o que habla de la seguridad en espectáculos deportivos de la provincia de Buenos Aires. Llegaron a un acuerdo y arreglaron para que el partido se pueda jugar allí una noticia positiva para el socio de Rosario Central que no tendrá que hacer un gran desplazamiento para poder presenciar el partido, a diferencia de lo que hubiese implicado jugar en la ciudad de Santa Fe, sea en Cancha de Colón o en Cancha Unión, donde ya son 200 kilómetros y hay que hacer una movilización mucho más grande. La parte positiva que generará esta cuestión es que habrá populares disponibles para los socios, no tendrán costo alguno, se deberán reservar como sucede en cada partido local en el Gigante de Arroyito y si las plateas irán destinadas a los abonados, a los socios vitalicios y también a los plateístas que habitualmente asisten al Gigante de Arroyito. ¿Habrá una salvedad que hacer o hay que hacer una salvedad en todo esto? Aquellos abonados a platea que no puedan asistir al partido con Independiente Rivadavia en San Nicolás tendrán dos opciones para generar un reembolso. La primera opción es tener un descuento en alguno de los tres partidos de local en Copa Libertadores comprando el abono para esos tres partidos en el certamen continental. La otra opción es no comprar el abono y sí tener un descuento en alguno de los tres partidos que el abonado a platea decida asistir de manera individual, podrá tener un descuento a la hora de comprar la entrada. Así que me parece una buena decisión de la Comisión Directiva de Central que actúa rápido. Ayer hablábamos de este mensaje que dejaba Gonzalo Belloso en redes sociales oficiales del club. Rápidamente se pudo acordar la nueva sede para el partido. Habrá que ver si esto se sostiene para los próximos dos o tres partidos en condición de visitante como lo había mencionado también el presidente del club en las últimas horas. Así que lo importante es que ya está definido dónde se jugará el próximo partido de local. Los invito entonces, como siempre, a dejar su like, a suscribirse al canal, activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subimos un nuevo contenido. Los comentarios están abiertos para que opinemos y que me cuenten qué les parece la llegada de Emanuel Coronel, el último refuerzo de este mercado de pases, que empecemos a evaluar un poco qué les ha parecido el mercado de central. Y obviamente, invitarlos a compartir el video para que lleguemos a cada vez más personas. Nosotros nos encontraremos en un próximo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Chau, chau.